uuuu tu es ya boi nando y back with another video me estaba para estar con otro video señores ya ustedes saben que los que me share your like, comment, subscribe me wey estamos aqui señores ya ustedes saben que los que es 37 loco vamos a ver que los que es del grupito de de rochi después de rochi el unico que es bueno en ese grupito es 37 porque anguito yo no tengo mucha esperanza en eso yo despues despues de ese freestyle que le tiro a jim chimi yo se me fue toda la esperanza a ese tipo se me fue toda la esperanza yo no se ustedes saben pero no tengo que decir mas nada señor ya ustedes saben que los que es estamos camino para 7 mix no le da a su botoncito le da a su botoncito y mira el video que esta usando el tipo yo no creo que es un video que es extraño todo el mundo tiene que saber saber español si sabe español y ingles si no sabe ingles no tu sabes yo espero ademas que no use el mismo flow que usó que usó el atito original eso es lo unico que yo estoy esperando y la vaina eh y la vaina eh y la vaina eh si tu escuchas la cancion original si tu escuchas la cancion original si tu escuchas la cancion original el no esta diciendo nada muy afuera de la vaina original si tu escuchas la cancion comokrafta tu escuchas la cancion mi No te quieren ni como de amigo, pero si el destino me junta contigo, tú ya estás con otro, pero yo estoy primero. No cambié lo de ahora, pues lo que está de cero. De noche no duermo, solo lluvia o acero, no dejaré que me olvide. A veces me pregunto después de aquí, ¿pa'nde vamos? Y muchos me preguntan que por qué matas a todo el diablo. Eran como mi hermano, todo distinto y maldien la mano. Y ella era mi ángel, pero se fue con fulano y yo sé que no estamos. Ah, ahí lo está cambiando, ahí lo está cambiando, ahí lo está cambiando. Con el principio de la canción, él estaba diciendo casi lo mismo que la canción. Yo no sé si él sabe eso, yo no sé, pero como él sabe el B, yo creo que puede saber de esa banda. Yo sé que me ve como un lobo y que no creen nada de lo que digo. Que no me quieren ni como de amigo, pero si el destino me junta contigo, tú ya estás con otro, pero yo estoy primero. No cambié lo de ahora, pues lo que está de cero. De noche no duermo, solo lluvia o acero, no dejaré que me olvide. Yo sé que me ve como un lobo y que no creen nada de lo que digo, que no me quieren ni como de amigo. La canción está buena, don't make me wrong. La canción está buena. La canción está buena. Pero si tú escuchas lo original, no está muy lejos. Están diciendo lo mismo. Están... Y yo estoy primero, pero yo estoy primero. Estoy primero de ahora con lo que me deseo. De noche no duermo, solo lluvia o acero, no dejaré que me olvide. Hay una gara en mi cabeza que no sé que era para el Dios perdóname el pecado, sé que estoy haciendo el mal. Sé que a veces me convierto como que no me da igual, eso es el diablo que me llama, pero no va a contestar. Y si prendo y nos vamos, y yo te llego al cielo, ya tú te tomo ajá, en mi muñeca hielo. Y ahora me dice que yo no confía en nadie El más cercano puede ser que a ti te falles That's a fact, that's a fact, nigga, that's a fact Y ahora me dice que me olvidé Yo sé que me ve como un loco Y que no crees nada de lo que digo Que no me quieres ni como Dios mío Pero si el destino te juntas conmigo Tú ya estás con otro pero yo estoy primero No cambies lo de ahora por lo que está de cero De noche no duermo, solo lluvia agua cero No dejaré que me olvide Lo único que yo puedo decir, la canción estaba buena Como yo estaba diciendo Afuera de Rochi En el grupo de ese Rochi Afuera de Rochi 37 el más duro en esa baila Anguito No tengo mucha esperanza como estaba diciendo Pero él sí Pero no tengo que decir más nada señor El problema mío con esta canción En el principio estaba diciendo casi lo mismo Que estaba diciendo la canción original Yo no sé si yo soy el único que... No lo sé, ustedes me van a saber Pero no tengo que decirme nada Este es un camino para 7000 Fijaos vez esta voz, vez esta voz y hablamos ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!